¡Suscríbete al canal! Bueno, chicos, una cosa, por favor, los que estáis en la entrada, ocupad los sitios vacíos, no tengáis miedo de mezclaros con la gente, si al final estamos todos en amor y compañía, porque vamos a delimitar las zonas, porque hay que dejar un corredor de seguridad, de pasillo de emergencia, entonces, no tengáis miedo, distribuíos por ahí, podéis hablar con el de al lado. Y fuera también se va a retransmitir, los que estéis en la puerta también lo podéis ver retransmitido desde fuera. Y eso, respetad las zonas y no tengáis miedo de soltaros ahí todos juntos y ocupad los sitios vacíos. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Ahora es el momento. Si lo habéis construido ahora, en los últimos 5 minutos, tenéis ahí el sitio para inscribirlo. Gracias. Bueno, todas estas medidas que estáis viendo ahora, que son el tema de la línea de todo esto, es, a ver, el robot no va a atacar ni nada. Pero el tema de las baterías, como utilizan los robots, bueno, tal vez viste lo que pasó con algún que otro móvil que tuvieron que retirar del mercado porque explotaba y todo eso. Entonces, parte de las medidas de seguridad vienen precisamente por este tema, del tema de las baterías que pueden explotar, ¿vale? Bueno, supuestamente el metacrilato aguanta, no sé si está, es metacrilato, aguanta todo lo que salga disparado por nuestro robot. Es que es UVP. Ah, es UVP. No vale. UVP, mejor que metacrilato. Tenemos aquí comentarios técnicos, ¿vale? Bueno, o policarbonato, no sé. El tema es que esto sí que puedo aguantar, pero en el caso de que explote una batería y tal, no os asustéis, sale un poco de humo y tal y cual, tenemos un extintor, los pasillos están respetados y, bueno, no creemos que vaya a pasar nada, ¿vale? Esto es lo que queda. Este fue el ganador del año pasado, ¿vale? Membrillo Bot, este fue el robot, solo queda la caja de Membrillo, pero este fue el ganador del año pasado. Es el, bueno, el combate es en la jaula hasta que, bueno, se va a quedar claro quién es el ganador, porque el que no aguante, se estropee, pare o deja de combatir, perderá la batalla. La convicción es que solo queda uno vivo. Y solo debe quedar uno vivo. Como mucho. Como mucho. Volvemos a contar con las fuerzas del imperio para el tema de la seguridad. Ellos ya han pasado por varias explosiones en sus naves. ¡Bravo! Bueno, que sepáis que el traje de Stone Trooper ha sido fabricado por ellos, que nos compramos y que podéis ver por arriba también como, bueno, como fabrican y como los hacen. Bueno, no sé si ya tenéis algún favorito, habéis visto a los robots. Vamos a presentar. Vamos a presentar. Luego, de... Luego, de... Luego, de Google, queremos saber cómo se llama y qué características o qué peculiaridades tiene. Bueno, pues, esta web, básicamente, pues teníamos un diseño mundial, el marco de la idea de la altura. La última semana resulta que no terminamos. Así que nada, hemos hecho esto en dos días. Seguramente, ahora ya estaríamos. Así que nada, pues, así que nada. Así que nada. Así que nada. Un aplauso para Supermecánico. Gracias. 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 Supermecánico y Scratch ya están los dos en la jaula. Ambos listos con su arma de cuchilla giratoria. Primeras pruebas de supermecánico. Parece ser que los arreglos han dado sus frutos. Scratch se dispone también a hacer unas pruebas antes de combatir. Scratch necesita ser activado con la llave de seguridad. Esto le da un poco más de tiempo al equipo de cuñado bot. Problemas técnicos en el equipo de Scratch, como decíamos, no está todo dicho y ahí parece que arranca, parece que funciona. La afición de Scratch ya empieza a aplaudir. El equipo de cuñado bot. Más rápido que el box es el Fórmula 1 que está preparando cuñado bot. Mientras Scratch y Supermecánico calientan motores. Mientras Scratch y Supermecánico calientan motores. Scratch va a hacer una demostración a su público que lo ha pedido para reventar latas. Se aproxima y ahí entra cuñado bot. No hay tiempo para demostraciones porque empieza de nuevo el torneo con los tres huevos ya en competición. ¡Ya vamos! ¡Ya vamos! ¡Ya vamos! Los efectos del tiempo animal. Scratch hace agarres en su esquina mientras Supermecánico se aproxima peligrosamente. Va a encarar. Se define por hijo. Un nuevo gol. Un nuevo gol. Un nuevo gol. El frenamiento cara a cara. Scratch, supermecánico. Parece que resistieron bien al envite. Scratch, supermecánico, aguanta. Los tres enfarzaros en medio de la pista. Se cae con una hueá. Va con una rueda. Coyado solo va con una rueda. El equipo lo confirma mientras la gente acaba movimientos. Ahí va el otro. Haciendo guarde. Unleado. En piste por debajo. A Supermecánico lo tiene agarrado. Los sentados. El Scratch. Lo pago abajo. Unleado. A ver. A ver. A ver. Unleado intenta levantar a Supermecánico. Supone que hay una situación difícil. A no ser que. Scratch no se sabe si intenta jugarlo. O intenta acabar con él. Parece que no. Intenta acabar con él. Perdón. Los tres implicados. En la batalla. Atención a la batalla. Scratch en medio. Increíble. Toma partido entre él en medio del combate. E intenta. Echa cuenta de los brazos atrapados con una hueá de Supermecánico. Que iba a Scratch. Siguen en tarzanos. Cuñabot. Están atrapados con una cuchilla. De Supermecánico. Y puede meterse por debajo de Supermecánico. Scratch en medio. Scratch. Se dedica al reciclaje. Mientras. Cúñabot. Y Supermecánico se encuentran atrapados. Como acá. Scratch. Los separa. Y Scratch. Los separa. Los separa. Los separa. Cúñabot. 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 Muy apto es el supermecánico a lootros del tipo a pesar de todos los que hemos tenido ya estar pueden asaltar algunos piedras. Ha llegado a cualquier plan. ¿Una hoguera contra Supermecánico parece que es un combate propio? Cúñabot. Neumáticos. Deурino. ¡No se sabe quién está dominando la situación! Parece que Stratz tiene más potencia y puede doblegar a CUNADOVOLT pero CUNADOVOLT sin embargo no se rinde está fijado en los propósitos, madre mía, se encuentran atrapados podrían soltar esta situación Supermecánico tiene algo que decir en este combate parece que Stratz está un poco claro pero todavía no se rinde, hay un movimiento en una de sus ruedas el público pide que tire la cuchilla parece ser este CUNADOVOLT y Super... CUNADOVOLT y Stratz continúan atrapados iba a intervenir el técnico, por favor, no pulse cintro y tuvo que intervenir el árbitro y separar a los dos contrincantes se habían atrapado de tal manera que habían quedado atrapados SIN LARGON! el público no se sabe por qué cuando uno de estos se pude en el águia con un trauma la eleva SIN LARGON! está claro que la piscinión de CUNADOVOLT ahí la piscina de CUNADOVOLT es está claro que la piscina de CUNADOVOLT es que aquí con su barco a foto de casa se encuentra a CUNADOVOLT Escrash contra las paredes también, el jugador, el jugador sin el funcionamiento, Escrash parece que ha perdido un poco el norte, se encuentra en el terreno, se acerca al jugador, porque ese giro casi podría haber volcado. Los cables de la batería de Jurgagos están desviados, siendo compatible, siendogivingos. Lo quiero decir,bl Queens un soloîn, ya debes discussions. Como no tenemosweed, los cables de la bateríairda Jurgagos, están desviados. Y ahora te intentas proteger los cables de su abuelo. Y ahora te intentas proteger los cables de su abuelo. Cuidado, cual limpo, está mal. La afición puede ver como los cables de la batería de Jundia Watt están vistos. Un corte de esos cables podría suponer la expresión de la batería. Y ahora, que lo hace que... Los Vestrachs se aproximan para el Vestrach que es un Vestrach. Allí, pues con el equipo interno que se regaló, que tiene una dimensión. A ver, desde que el puñador no se quiere vestir, Es muy difícil que consiga y para crecer, cuando así es posible, el fin de un nuevo amor. Ahora mismo, manipular a tu lado, es un PC tan aplicado que tiene los cables de la batería líquido que comentábamos antes, que pueden explotar. Están los cables pelados, el equipo ahora mismo está tomando decisiones sobre lo que hace el progreso, van a decidir reticlar, parte del trabajo de la batería líquido. Gracias. 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 Gracias.